Contrario a lo dicho por el presidente de Ecopetrol, cuyo mensaje se muestra positivo ante el tema de la modernización de la refinería, la clase política y el comité de gremios de Barranca Bermeja, cuestionó los retrasos del proyecto cuyos inicios estarían planteados para el año 2015. La preocupación que llevamos se mantiene, la preocupación que traímos nos la llevamos. Las respuestas del presidente de Ecopetrol no son claras. Primero que todo, si en septiembre llegaran a aprobar las licencias ambientales, lo cierto es que todavía el proyecto para que arranque puede demorar más de un año. Además, no tiene claro en ese momento Ecopetrol cuánto vale en realidad el proyecto una vez sea revisado y modificado. Estuvimos unidos en un mismo propósito de exigirle al presidente Ecopetrol que nos dé una fecha concreta de la iniciación del proyecto de modernización. De todas maneras, nos vamos con una preocupación porque la fecha que se ha dado hoy es enero del 2015 y nuestra gran expectativa es que vamos a ser los barranqueños en este año y medio que falta para que empiece a desarrollarse en esos trabajos. Esas reacciones se conocieron al término del debate que cumpliera la Comisión Quinta del Senado sobre el particular. La gente del Magdalena Medio expresando el rechazo a esta posición de Ecopetrol y del Gobierno Nacional y exigirle al presidente que se defina la financiación y la ejecución del proyecto de modernización. Las Fuerzas Vivas de la Ciudad se reunieron para acompañar la sesión y para conocer detalles expuestos a voz del presidente de una de las compañías más importantes del mundo.